¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué va? ¿Al principio? ¡Feliz, él! ¿Que de aquí no le distingo? El último. ¿El último va? Caliendo en Mordakowski, tranquilo. Va el último entonces, ¿no? Al final le va a caer toda la otra. Ayer en París, el que ganó, 1-4-3-2. ¡Vamos, sí, sí! Y ahora, luego. El mismo es de Uruguay. Sí, pero... ...será el único que haya pinchado solo dos segundos. ¡Ahí, ahí, ahí! Venga, Fede. ¡Vamos, Fede! ¡Venga, Fede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Fede! ¡Venga, ahí tienes! ¡Vamos! ¡Venga, venga, ahí tienes! ¡Vamos! Ahora morir... ¿Está todo uno? Si no, no tiene marca, no. ¡Apena que se queda sin grupo! ¡Apena que se queda sin grupo! ¡Gracias! ¡Gracias!